Misterios Gozosos es una pequeña travesura que me permití hacer, donde reúno muchas músicas que siempre quise abordar y que bueno, ahora en este contexto tuve la oportunidad de hacerlo y compartirlo. Y ahora vamos al sotabento. Allá se llama el butaquito. En el mar de tu pelo, cielito lindo, navega un peiné, con las olitas que hace bien de mi vida, mi amor se duerme. En el mar de tu pelo, cielito lindo, navega un peiné, con las olitas que hace bien de mi vida, mi amor se duerme. Saca tu butaquito, cielito lindo, velo sacando, que si tú tienes miedo, cielo adorado, yo estoy temblando. Saca tu butaquito, cielito lindo, siéntate aquí, que te quiero ver sentada toda la vida junto de mí.